Music Ward Presenta Reventón Mix Número 2 Music Ward Music Ward Music Ward Reventón Mix Music Ward Suavemente llega Bambole, bamba, bambole Habla despacito Bambole, bamba, bambole Fíjate a mi ritmo Bambole, bamba, bambole Fíjate a mi vida mía Música Music Ward Music Ward Music Ward Hagan la clave, que hagan la clave Reventón Mix La Cicuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza de trovador La Cicuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La Cicuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza de trovador La Cicuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor Mujer de hielo, mujer de hielo eres tú Por tu beso frío, tu cuerpo helado Mujer de hielo eres tú Mujer, mujer, mujer de hielo Mujer de hielo, mujer de hielo eres tú Ya no te puedo querer, ya no te puedo adorar Vete al diablo mujer Music World Y yo soy un hombre Y yo soy un hombre Y alguien viene a cantar Y traigo una canción Y traigo una canción Muy bueno, muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Reventó un mix Seguimos Imparables Music World Music World Music World Music World Hey DJ Hey DJ Dame 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 Hey DJ Reventó un mix Music World 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 Tomate un trago de chichemais, pa' que los dos estén a bailar, todo tu cuerpo hará vibrar, desde la copa hasta los dos. Vamoneta Roja, a su derecha, deténgase a su derecha por favor. Señorita se pasó varios saltos, creo que lleva usted mucha prisa verdad, perdone, le voy a infraccionar sus papeles por favor. ¿Se acomoda esto? No, los del carro. Oh, baile, 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 baile. Dime, 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 dime cómo dormir, dime, dime cómo vivir sin tu calor. Porque sin tu amor mi corazón morirá. Hey, 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 music world. Hey, la estás regando conmigo, ¿qué dirán las otras chicas? Oye, mami, no seas loca, que van a pensar de mí. Music world. No me digas, cariñito, que la gente está escuchando. Simplemente soy tu amigo, ya no me hagas ese show. Revención, Luis. Repítame el paso, mamita, 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 mamita. Yo les quiero contar a las mujeres que ya volvió. Yo les quiero decir que mi garrote no se murió. Music world. Ven amor, conmigo ven amarte Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones A ver, lente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Véjate a mi mismo, bambole, bambo, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón, bambole Suavemente llega, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Véjate a mi mismo, bambole, bambo, bambole Music World Suavemente llega, bambole, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Véjate a mi mismo, bambole, 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 bambole Music World Conocí a una chica de esa chuapa Joven graciosa, también era muy guapa Se presentaba en la fiesta muy decente Para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile Se presentó como ayer a natural A todo el mundo dejó con la boca abierta Por su forma escandalosa de bailar Music World Comenzó a mover su cinturita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la guandita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No eres ninguna cincuayuca! La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza trovador La cincuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la plaza trovador La cincuayuca muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor Con el sabor de René Alonso y su banda láser ¡Pura, pura, mami! La cincuayuca muy dichosa en el amor ¡Pura, pura, mami! ¡Pura, pura, mami! ¡Pura, pura, mami! Y ahora que me has clavado Una pena en el corazón Hoy me dices adiós ¿Qué te hizo cambiar? Eres falsa mujer Ya no te puedo amar Dime entonces qué hacer Ya no te puedo amar Eres falsa mujer Mujer de hielo Mujer de hielo Eres tú Por tu beso frío Tu cuerpo helado Mujer de hielo Eres tú Mujer de hielo Mujer de hielo Eres tú Music world Te puedo querer Ya no te puedo adorar Vete al diablo mujer Con sabor Con sabor Fizcarra Music world Mujer de hielo Mujer de hielo Que yo te quiera Que seas la persona Que tú más quieras Tú dejas en mi corazón Con un vacío inmenso Y no puedo ser feliz Cuando a nadie estoy lejos Quiero ser tu dueño Y no compartirte Perdona vida mía Pasado irremediable Si yo siento cero Es porque te quiero No te cambiaría Por nada en este mundo Y es que tú tienes Un par de ojos bellos Y una mirada tierna Una sonrisa linda Una pureza clara Un par de ojos bellos Una mirada tierna Y una sonrisa linda Basic world Basic world Te quiero Y con el calor De los ortoenatecos Esas salvadoreñas Las mujeres más rindas En este mundo Basic world Basic world Salvadoreñas Salvadoreñas Que lindas son Que me han robado El corazón Tanta boquita Para besar Y yo no sé A quién amar Esas hembras Con su caminar Me hacen delirar Sonrisa De un jardín De un jardín Que el tiempo Antón Esas hembras Con su caminar Me hacen delirar Sonrisa De un jardín De amor Que el tiempo Antón Y la canción más linda Para la otra Es más bella Un nuevo estilo En grabación Music world Bueno ya saben Todos reunimos Así con la orquesta La que están Con los tropicales Para que todo El mundo Baila A la que La orquesta Rija Así Vaya Yo soy Uno inglés Yo soy Uno inglés Que aquí Le empiezas a cantar Y traigo Una canción Y traigo Una canción Vaya Muy bueno Muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Yo soy Uno inglés Yo soy Uno inglés Que aquí Le empiezas a cantar Y traigo Una canción Y traigo Una canción Vaya Muy bueno Muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Music world Yo soy Digo Yo no es un inglés Yo soy Uno inglés Que aquí Le empiezas a cantar Y traigo Una canción Vaya Muy bueno Muy peculiar ¿Cómo? Peculiar ¿Cómo? Peculiar Vaya Que canta el inglés Que canta el inglés Le empiezas a cantar Y una canción Que es chévere Como dice Lo mal Escucho Bien Peculiar Que canta el inglés Que canta el inglés Bueno Yo voy a gritar Uno cantante venezolano Llamando a José Luis Morillo Y él canta así Primero Voy a perder la cabeza Por su amor Pero no me importa Yo quiero Que canta el inglés Yo quiero Que canta el inglés Ahora escucha mi orquesta La super Con Cocoguno Ya Que canta el inglés Que canta el inglés World Seguimos Imparables Music World Lambada Lambada O disco O cumbia O salsa Merengue O rock and roll Son ritmos Que todos bailan Escribo esta canción Me nace en el corazón Porque en un país Son hermanos La cumbia se baila aquí La samba en el Brasil Y el flamenco Que viene en España Es música pa' cantar Es música pa' bailar Y no pare de bailar Vamos a seguir Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Que sigan bailando Hagan la clave 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 Que hagan la clave Que hagan la clave Music World Music World Music World Anoche yo me acosté Porque me sentía malo Y soñé que me curaba Se comía pintalabio Ahora que yo te veo Lo que tú tienes Los labios Mami déjame probarlo Para ver si yo me sano Dame, 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 pinta labios Para ver si yo me sano Para ver si yo me sano Déjame probar tus labios Music World Music World Music World Music World De tu boca Yo quiero Poquita pinta labios Mami dame Que quiero De tu boca Pinta labios Por tus besos Yo muero Poquita pinta labios Mami dame Que quiero De tu boca Pinta labios Pinta labios Pinta labios Cantinero dame otro trago Que yo quiero Olvidar mi pena Cantinero dame otro trago Que yo quiero Olvidar mi pena Hoy la güeriza Es mi mujer Porque ella Ella No me quiere ver Cantinero dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cartinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Ella me dice que soy muy malo Yo me la paso de trago en trago Cartinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cartinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Hoy mis amigos se ríen de mí Porque estoy borracho Y no soy feliz Cartinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cartinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Conozco un amigo muy serio y bien presentado Le gustan las hembras y siempre anda enamorado Le gustan las hembras y siempre anda enamorado Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se porta bien raro Cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa 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 Pobre hombre cuando se emborracha Hay con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Ay, cuando se emborracha Pero vean que vaina Uy, cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Muchas gracias Iván Calderón Y Pedro Muriel Profesor Jairo Nieves Allá en Arranca Y este es el paso de la canoa Donde los pájaros vuelan Y dejan las plumas Con tronco y bigote Con saco y corbata Pero vean que vaina Cuando se emborracha Su mujer lo cuida Cada vez que está tomado Porque ella no quiere Que le frieguen a su macho Porque ella no quiere Que le frieguen su machazo Pero hay un detalle Que es muy bien sabido Se corta bien raro Cuando está bebido Le da por sentársele Las piernas a sus amigos Le da por sentársele Las piernas a sus amigos Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Y que se le moja la canoa Pobre hombre cuando se emborralla, ay con tronco y bigote, con saco y corbata, pero vean que vaina, ay cuando se emborralla, pero vean que vaina, uy cuando se emborralla. Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborralla, y que se le moja la canoa, ay muchachos cuando se emborralla. Señorita se pasó varios saltos, creo que lleva usted mucha prisa verdad, perdone le voy a infraccionar sus papeles por favor. ¿Te acomodo esto? No, los del carro. Oh vaya, oiga gente de tránsito. Dígame. Oiga gente de tránsito, dígese bien lo que le voy a decir. Me escucho. Oiga gente de tránsito, no te pongas el ácido. Claro que no. No me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque soy influyente. Oiga gente de tránsito. ¿Dónde? Dice 4, 4, 4, 4, 4. Oiga gente de tránsito. ¿Qué pasó? No le estoy diciendo. Oiga gente de tránsito. Te estoy escuchando. Que no me cobre la infracción. ¿Por qué? Porque yo soy la comadre del compadre de la hermana de la esposa del gobernador. ¿Qué tal? Y también soy la soñada de un amigo, del novio, de la criada de mi general. ¿Cuál general? Y ahí usted dirá. Si quiere arriesgar. Pues no vaya a ser que mañana sin chamba usted pueda quedar. O si quiere usted. Vamos a arreglar. Si no pago la muerte, esa cumbia sabrosa, nos vamos a bailar. Muy bailadora, ¿o qué? Music work. Music work. Una novia que me decía, que me quería, que me adoraba. Pero salir a bailar con otras no me dejaba, no permitía. Me decía que ya sabía, muy bien lo que me gustaba. Y hace tiempo conocía, como era que me meneaba. Que solo necesitaba, practicar lo que aprendía. Me estrujaba y sacudía, y gozar nunca me dejaba. Y yo quería aprender a bailar salsa. Y yo quería aprender a bailar barro. Y yo quería ensayar pasos de cumbia. No me quería perder ninguna rumba. Y por eso la dejé. Y por eso la dejé. Music work. Y por eso la dejé, la dejé, la dejé solita bailando. Y por eso la dejé. Y por eso la dejé, la dejé, la dejé, la dejé, la dejé. Ay, sola bailando. Repítame el paso, mamita. Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre. Dime cómo quitar de mi boca tus besos. Dime cómo quitar de mi cuerpo, tus miradas que me desnudan completo. Dime cómo olvidar las noches enteras de amor. Dime cómo quitar de mis manos tu ardiente pasión. Dime cómo vivir sin tu amor. Si te alejas y dejas morir mi corazón. Dime, 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 dime cómo te olvido. Dime, dime, dime cómo vivir sin tu calor. Porque sin tu amor, solo estoy, solo estoy. Dime, 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 dime cómo te olvido. Dime, dime cómo vivir sin tu calor. Dime, 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 dime cómo vivir sin tu amor. Dime, 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 dime cómo vivir sin tu calor. Dime un bocadito para ver qué sabes tú. Dime un bocadito para ver qué sabes tú. O mejor una mordida. O mejor una mordida. Sí, porque tú eres la pastelera del sabor. Y que cuando quieres, todo lo haces con amor. Que tú eres mi bizcocho. Que tú eres mi pastel. Que tú eres mi pudín. Y tú eres mi manjar. Y será para mí. Mi bocadito. 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 Es que tú eres muy dulce, mi amor. Mi bocadito. Educando a la competencia. La otra noche te espera ahora. Llegué a dos horas. Y gola. Como un perro. Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco. Estás copado. Ya no te quiero. Hace frío. Estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto. ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón. Y si fuera. Vos estás tan fría. Como la nieve en mi alrededor. Vos estás tan blanca. Que ya no sé qué hacer. La otra noche te espera ahora. Llegué a dos horas. Mil horas. Como un perro. Y cuando llegaste, me miraste, me dijiste loco. Estás copado. Ya no te quiero. Ja, ja, ja. Dejame decirte que usaste amor, déjame decirte que loca estoy. Que casi no duermo pensando en ti. Y que yo no puedo vivir así. Más quisiera que comprendieras que yo estoy loca por ti. Más quisiera que comprendieras que yo estoy loca por ti. Loca, 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 loca por ti. Dime lo que puedo hacer para que tú me quieras Dispuesta estoy a ir al fin del universo Donde se juntan el cielo y mar y nuestros corazones Donde se juntan el cielo y mar y nuestros corazones Dame, dame la oportunidad que yo te haré feliz Dame, dame la oportunidad de ser tu compañera Dame, dame la oportunidad de ser tu gran amor Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Dame, dame la oportunidad Mmm ¡Gracias! Que guapa luces chiquita Con esa falda cortita Y con tu ingrato caminar Siento que por ti me muero Pareces una frutita Con tus años bien fresquita Mami déjame que quiero Yo quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Quiereme no tengas miedo Que es tan grande mi deseo Quiereme no tengas miedo Porque mi corazón por ti me muero La vida no sería vida Sin una buena aventura Yo quiero gozar contigo Y perderme en tu ternura Recuerda muy bien que las frutas Si no se comen maduras Van perdiendo su dulzura Hoy quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita La fruta fresca tiene sabor Quiero una mordidita Un nuevo estilo en grabación Music World Tómate un trago de chichemay Pa' que los voces ven a bailar Todo tu cuerpo hará vibrar Desde las copas hasta las lights Tómate un trago de chichemay Pa' que los voces ven a bailar Todo tu cuerpo hará vibrar Desde las copas hasta las lights Music World Tómate un trago de chichemay Pa' que los voces ven a bailar Todo tu cuerpo hará vibrar Desde las copas hasta las lights Tómate un trago de chichemay Todo tu cuerpo hará vibrar Tómate un trago de chichemay Todo tu cuerpo hará vibrar Soy tu morena, papi Soy tu morena Soy tu morena Music World Con su movimiento Una noche serena Una noche serena Donde todos bailaban muy contentos Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme Con su movimiento Baila este amanecer Apetadito yo con ella Y le llega a ofrecer La luna y las estrellas Baila este amanecer Apetadito yo con ella Y le llega a ofrecer La luna y las estrellas Es que vivo penando Yo vivo delirando Es que vivo penando Yo vivo delirando Una noche serena Una noche serena Donde todos bailaban muy contentos Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme Con su movimiento Una noche serena Una noche serena Donde todos bailaban muy contentos Llegó una morena Llegó una morena Que quiso enloquecerme Con su movimiento Baila este amanecer Apetadito yo con ella Y le llega a ofrecer La luna y las estrellas Baila este amanecer Apetadito yo con ella Y le llega a ofrecer La luna y las estrellas Es que vivo penando Yo vivo delirando Es que vivo penando Yo vivo delirando Baila este amanecer Yo le pego una cumbia negra Con sabor a ron y a tabaco Con olor a brisas del mar Y con sabor a agua de coco Y con aroma de café Pa' que lo goce bien usted Pa' que pueda bailar Pueda gozar Así como es Cumbia guia 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su catano zancochao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco, aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafíos ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando, trátate y buscando la solución La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión La pena que te embarga es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada se equilibra la pasión ¡Gracias por ver! 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 Un nuevo estilo en canción Music World No criticas y reprochas Que seas mi amante y siga casado Quieres que deje a mi esposa Y solo contigo me quede atado No entiendes el privilegio De ser amante y no estar casada Pues todos tus compromisos Son compañía, colchón y almohada Tu sabes que ser señora Implica mercado, plancha y cocina No espero casa ordenada Niños enfermos ni medicina Ser amante significa ser el amor Siempre así dispuesta Y disfrutar lo prohibido Entre copas, cenas y carcajadas Y tú debes escoger Si esposa o amante ser Za za zapo Sa za zapoo Sa za zapo Sa za zapo Sa za zapo Te gustará, el baile del sapito aprenderás El baile del sapito te gustará Un sapito y otro sapito bailan con pombo en la quebrá Un sapito y otro sapito bailan con pombo en la quebrá Un salto para adelante y otro para atrás Síguele saltando una vez más Un salto para adelante y otro para atrás Síguele saltando una vez más El baile del zafito, lo que está de moda El baile del zafito, la crisis y lo goza Ahora yo les pido a todos mis amigos Poner mucha atención y repitan lo que digo Sa, sa, sapo 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 Sa, 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 sapo Music World 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 Nítido, nítido, nítido Para caminar se mueve como una estrella de cine Siempre puntual en las citas, le gusta pasear conmigo Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Me gusta cuando me mira con sus ojos inocentes Me dice cosas bonitas y a veces me da besitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Cuando me lleva a los bailes, nunca me cela con nadie Y si me lleva a los cines, se queda bien quietecito Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido, nítido Me tiene muy consentida, por eso lo cuido mucho Nunca se enoja conmigo y atiende mis caprichitos Tan nítido, nítido, nítido Mi chico es tan nítido, nítido Ey, la estás regando conmigo ¿Qué dirán las otras chicas? Oye mami, no seas loca ¿Qué van a pensar de mí? No me dejas cariñito Que la gente está escuchando Simplemente soy tu amigo Ya no me hagas este show A mi negrita ¿Cuándo me la vas a dar? La foto Remes 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 Pisc, 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 piscarra Remes Music One Educación para la competencia Dame la cosa bonita, dame, dame, dame la cosa bonita, dame la cosa que tienes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que a mí me fascina, esa que tú me prometes Esa que día y noche viva pensando Hoy me dices mañana y después pasado Aquello que yo anhelo y no sé hasta cuándo Ya ni como ni duermo de preocupado Dame la looking. Dame la cosa bonita, dame la young ¡Dame, dame, dame, dame! Oye, regreso el garrote El cuidado se despertó, el garrote no se murió El garrote ya regresó, el garrote nunca se cansó Algunos dicen que tiene sobrinos, algunos dicen que se murió Inventaron hermanos y abuelos, pero no saben la verdad Yo les quiero contar, a las mujeres que ya volvió Yo les quiero decir, que mi garrote no se murió Dale, 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 nada más, ha regresado el garrote Solteras, casadas y viudas, todas desean de él Dale, 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 nada más, ha regresado el garrote Y gordas, flacas y petizas, todas desean de él Y dale, dale, nada más, ha regresado el garrote Solteras, casadas y viudas, todas desean de él Y dale, dale, nada más, ha regresado el garrote Gordas, flacas y petizas, todas desean de él Este garrote sale por las noches, es una mujer para complacer Últimamente está solicitado, porque todas saben que ya volvió No quieren al soberano, al tío ni al abuelo Todas las mujeres lo buscan a él Siempre elegante, con su cabeza en alto Siempre está dispuesto, una y otra vez Yo les quiero contar, a las mujeres que ya volvió Yo les quiero decir, que mi garrote no se murió Dale, 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 nada más, ha regresado el garrote Solteras, casadas y viudas, todas desean de él Señoras y señores, damas y caballeros Y con ustedes, la mujer más controversial Laura, en América Y un saludo de la comodilada A todo el salvador Señorita Laura, señorita Laura El que no llora no mama Señorita Laura, señorita Laura El que no llora no mama Bienvenidos a mi programa Hoy, el que no llora no mama Oiga señorita Laura Yo soy una desgraciada Mi marido se me fue A vivir con la empleada Que belleza Que pasa el marido de la señora Yo me marché con la criada Pues me pareció muy bella Ayer como hace tiempo Yo tuve un hijo con ella Ah, entonces que pasa el hijo de ella Yo no quiero a mi mamá Porque una noche de enero Cuando llegué de la escuela Estaba con el enfermo Increíble Que pase lechero Music World Yo me acostaba con ella Para defender mi hombría Antes de ser la empleada Que ella era la amante mía Dios Que pase la descarada de la empleada Yo dejo a este desgraciado Mi querida señorita Pues este degenerado Abusa de mi abuelita No puedo creerlo Que pase la abuela Estoy muy agradecida La he pasado muy sabroso Este jovencito hace Lo que no puede mi esposo Music World Ahora que pase el marido de la abuela A mi eso no me encerecha Lo loca que es esta viejita Sabiendo que soy feliz Durmiendo con mi burrita ¿Cómo? Durmiendo con una burra Tiempo degenerado Que pase la burra Tiene que pasármelo Pero no por encima mío Por favor Señorita Laura Señorita Laura El que no llora No mama Señorita Laura Señorita Laura El que no llora No mama Señorita Laura Señorita Laura El que no llora No mama A nuestros amigos Con cariño El churro uno Con los hermanos Flores Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios pesar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tus labios pesar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Si el tiempo lo dirá No estabas engañado Poder musical Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar Y tus labios pesar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado Ven que te quiero mirar Y tus labios pesar Tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás Y el tiempo lo dirá No estabas engañado ¡Cumbia! 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 Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos soñadores Que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita ¡Ay qué rica! Regálame tu boquita Mami Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar de secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita Y en ella tú me pintas tu boquita ¡Ay qué buena! ¡Epa! Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria ¡Baila! ¡Baila! ¡Music work! ¡Secretaria! ¡Goza! ¡Vaya mi cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Oye mi linda secretaria Gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita Que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplar de secretaria Para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muchachita En ella tú me pintas tu boquita ¡Ay qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué sabrosa! ¡Deliciosa! Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Y tú me escribes secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que me hable de amor, que me hable de amor A mí Si tú sientes en la sangre de tus velas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueño Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Están faltando los años Ya perdiste tu espindón Ahora vives recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Si tú sientes en la sangre de tus velas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueño Y perdiste porque lo hiciste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Están faltando los años Ya perdiste tu espindón Ya perdiste tu espindón Ahora vives recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Ya es difícil mi amor Y no llores Atacando Punta candela Mi mujer ya me está consumiendo Estría como el comejen mis sentimientos Comejen me está queriendo Comejen me estás comiendo Pero no, pero no la escuchaba En la tumba mi palabra se quedó Soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? Porque yo no sé Por qué yo no sé Por qué yo no sé O me canche Porque yo no sé Por que yo no sé Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Mi mujer ya me está consumiendo Destruye con el comegen mis sentimientos, comegen me está queriendo Comegen me estás comiendo Pero no, pero no la escuchaba En la tumba mi palabra se quedó, soy el palo que cayó Por mi mala suerte Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Me dejó queriéndola tanto ¿Por qué? Yo no sé, ¿por qué? Yo no sé Music World Comegen, ay, comegen Comegen, ay, comegen Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado Música 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 Música